Buenas tardes, ¿me podría informar si la señora Carmen Torres está en ese hospital? Aquí más de una será capaz de todo para cobrar venganza. Han subido un video en el que nos han etiquetado a los dos. ¿Y la qué? Sí. Mete, mete, mete. A ver, a ver, a ver. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Sí, Juan González. ¿Qué fue? ¡Habla bien! ¡El grupo 6!